Ciudad de mis amores, antiguas religiosas, la de las bellas típicas, la doctora, te conocí su mando, tu prestas, el arrojón, el pozo que es el centro vital de la ciudad. Naciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo, la torre va a desear, el corralón en carro, el hilo, la jala, la boca, sin el que te cuente, si no es para volver. Andate, hermano mío, contale a tu muchacho, cualquier senda que nunca olvidaré, en el aire, en el patio, el gano, en el agua, va con la tereza y un recuerdo de mi haces.